En la Bramata En la Bramata En la Bramata Para variar algo distinto y mejor Y lo conduce muy a su modo Ese compadre David Montemayor Teléfono de contacto en Estados Unidos y México ¿Arriba más? No estás bien, tú estás con madre No te preocupes Son tus audífonos Para que tengas más control en tu micrófono Sobre todo que este micrófono Sí, pero también no quiero taparme Sí, eso es tu cámara Ok Ok, dos Probando aquí Fíjate que me había dicho Un maestro de música El error de todos los cantantes Es que se pone el micrófono aquí Y capta más Pero bien te lo puedo agarrar aquí abajo Todavía te lo capta Porque no me quiero tapar la cara Qué hueva Va Así es No, sobre todo Para que tú puedas ver Que se oiga bien tu voz Eso se va a ver en la grabación Me ha pasado que tengo unos Que tienen así el micrófono No, y que no se que No, no, güey Se oye bien lejos No, sí, soy bien consciente De que tengo que Que hablar para acá Ok Entonces mi cámara ¿Es esta? Sí, esta es la mía Esta es la tuya Ok Yo aquí lo voy manejando En vivo Te digo que no pago No, güey Pero tienes ya todo Un circuito armado, güey Yo estoy seguro que Armar esto Te tomó al menos Unos cuatro días, güey De calar Ángulos, TASCAM La Los monitores Checar todo ese pedo, güey Sí, sí Yo no vendo sus equipos Esto es lo que me ha jalado bien La verdad Porque hay mucha gente Que usa cámaras más chingonas Como el Roberto Martínez Hay cámaras más chingonas Y equipos bien chingones Esto es lo que no ha funcionado Y al rato lo modernizo, güey No pasa nada Pero esto me ha funcionado bien No, pero tienes muy buen equipo, güey Pues es que son Lo que me da pena son las GoPro Que son muy simples No, pero graban bien, güey Sí, graban bien O sea, aquí estoy viendo Que me veo bien pinche güero a la verga ¿En serio? Sí Pero sí me gustaría Inovar con más cámaras Más chingonas Pues Las ¿Cómo se llaman? Las Por ejemplo Las Panasonics Las Lumix Todas esas Están Están vergas Para grabar Este Con un lente de 50 Y ya graban bien No más que si están más grandes Ok A ver A ver No, espérame Güey, qué verga Ay, no tengo los datos ¿Tienes algo pensado de qué hablar? ¿Alguna lista de temas o algo así? Mira, te soy honesto Yo a nadie le digo qué hablar o qué hacer Todo va ocurriendo en el momento Ok Es completamente improvisada Todas mis entrevistas Y yo creo que es lo más básico Es hablar de ti Es lo más importante en la entrevista No tanto de mí o de lo que yo hago Sino de ti Es lo que a la gente le importa Y yo creo que va a ser el padre ¿Supo de ti por tus redes sociales? Sí, güey Definitivamente ¿Quién no sabe de Magallanes por sus videos de YouTube? ¿Quién no aprendió Bajosexto por un video de Magallanes? Digo, es lo que yo me pregunto Yo te puedo enseñar En mis tiempos cuando estaba más chavo De quién me enseñó a tocar Bajosexto Te voy a decir nada más tres Es Vega El de Bajosexto Vlog Este, Cadena Uno de Estados Unidos Simón Y Magallanes Ellos tres son los que me influenciaron a mí A poder tocar tanto el triplete Como las primeras rodas de Intocable Y todo eso Buenos youtubers Va Va, va, va Tu competencia directa ¿A qué hora empezamos? Ya empezamos, güey ¡Va, la verga! ¡Estamos en vivo! ¡Hola! Bueno, compadre Primero que nada Para empezar la entrevista ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Oscar O. López Magallanes ¿Por qué O? Porque no quiero dar el segundo nombre, güey ¿Qué tiene de malo? No me gusta, güey Es, es Ah, su madre Va a decir que es una Es una burrada Pero Pero no me gusta Entonces Simplemente déjenlo como Oscar López Magallanes Ya Así Oscar O ¿Y nunca lo has mencionado al aire? No Mis seguidores Más seguidores Si saben cuál es mi segundo nombre Pero aquí Que por cierto Un gusto para todos los seguidores De La Brabata Y gracias por la invitación Claro que sí Este Que de hecho me autoinvité, güey No, ya estabas invitado Pero te ofrecías de repente No, es que No ha habido modo De pisar tierras regias Este Ahora Pues no sé Hicimos un espacio Porque Ando ahorita jalando Y Tocó la suerte Ahorita son las que Las once de la mañana Son las Son las once de la mañana Casi once Y Y pues ya Eh, pues hay que grabar algo Porque está bien Está bien perro tu podcast, güey La neta Muchas gracias Antes de comenzar Quisiera Felicitarte Porque el contenido Que tienes en tu canal Está Muy De lujo, güey Muchas gracias, compadre Tus invitados Son muy Son viejones 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 Yo lo empecé a ver por lo mismo No hay muchas entrevistas A Músicos Y menos entrevistas Hay a músicos Eh Que fueron la raíz De todo esto Aparte las cápsulas Que te avientas Están No, güey Yo por eso Yo por eso vine para acá O sea, dije Tengo que grabar con este vato No tengo mucho tiempo Sí Pero hay que Hay que grabar un poquillo Yo recuerdo Magallanes Que tú Hace unos meses Publicaste Sigan este compo Porque tiene videos muy buenos En tus historias Y dije ¿A poco me conoces Magallanes? Qué padre Es que Ahí te va Eh Yo soy Super fan, güey De los tigrillos Uuuu Y vi que tenías una entrevista Con Martín Elizondo Y lo pude tocar Yo no Tengo el gusto De conocerlo Hemos mensajeado, güey Sí Pero para mí Martín Elizondo Es mi Es el general O sea, es Es mi inspiración máxima Y entonces Que tú lo hayas entrevistado Me dio la pauta A conocer tu Tu canal Y luego vi que tenías más Así como la platiquilla Que tenías con el señor Mico De los cachorros Y todos esos Dije Ah, no mames Este vato Sube contenido Bien Bien Norteño 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 Así de Un purista Así les digo yo Porque O sea, no tienes gente Digamos Nueva escuela No, es pura vieja escuela Y Sí Y está bien perro Entonces Así Conocí tus videos, güey De la nueva escuela No te puedo dar Casi ninguno Porque casi no he entrevistado A ninguno de los nuevos Pero tú serías uno de los nuevos Porque tú eres de la nueva escuela Ah, su perra madre Primerito Ay, disculpen Soy muy grosero, eh Este Porque también Supongo que este Programa lo ve gente mayor Así es Una disculpa Soy un groserazo Si se me salen muchas Pues ahí lo censuras Lo vipeas O no sé Pero Pero bueno Este Sí, güey Ok Oye, Maga Este Entonces Tu segundo nombre ¿Quién te lo puso? Pues mis papás No sé quién se decidió A ponerme el segundo nombre Pero Nunca has hablado con ellos No, la verdad Mi nombre no Mi nombre no me gusta Sería Osvaldo O algo Es Osvaldo, güey Sí, la tiene Está muy predecible, güey Pero no me gusta, güey Está padre Como el portero de los Los chivas Osvaldo Sánchez Algo así Algo así Osvaldo Es con W Con Sí, es W Pero pues se pronuncia como B Osvaldo Como que ya está padre el nombre No crees que está feo Conozco mucha gente que se llama Osvaldo Y está padre Oye, entonces tu papá ¿Cómo se llama? Mi papá Luis Se llama Luis Pero Todos en mi canal lo conocen como El Barry Este Así le decían El Barry ¿Es un apodo que tú le pusiste? No, ya se lo habían puesto Mi papá Es por barrigón, güey Sí, güey Por cierto, saludos a papá Un saludo a tu papá ¿Y tu madre cómo se llama? Mi madre se llama Leonor Leonor Ok ¿Tus padres tienen alguna Influencia musical Que te hayan a ti inculcado? Ah, pues mira Este Mi madre Es a la que le debo todo esto Porque Ella tomó la iniciativa De enseñarme a tocar guitarra Y Esto fue cuando tenía nueve años Mi padre Él tenía su grupo norteño local Me invitó a formar parte de él Cuando ya tenía como trece años Y ahí fue donde Agarré el El bajo quinto Es el video que está ahí En tu canal Que estás bien chiquillo Que te equivocas en el bajo Ah, sí Es que tú lo dijiste en el video No, sí, sí, sí Aquí me equivoqué Ahí tenía Como Una semana Tocando quinto O sea De que llega mi papá Y Agárralo Enséñeme No sé Ah Ok Y ahí me tienes inventando pisadas Y Yo no sabía hacer los tonos Del bajo quinto Hasta Años Pasaron como unos dos o tres años Yo resolvía las cosas A mi manera Pero Pero sí Interesante Entonces tu padre ¿Tu padre qué toca? Mi padre toca bajo eléctrico Toda su vida tocó bass En un tiempo tocaba tololoche Era muy bueno Ahorita ya dice No, esa madre está bien dura Agarro el bajo eléctrico Bien blandito Y ahorita el tolo ya no lo agarra Pero sí Este Y pues ellos Básicamente ellos son mis Mis raíces Musicales No vengo de una familia de músicos Ellos Tocaban en el coro de la iglesia Tu papá y tu mamá Mi papá y mi mamá Tocaban en el coro de la iglesia Este Se conocen Nace el amor Luego Salgo yo Y Pues No, no, no O sea Mis abuelos músicos no son Tengo un dato De que mi Tatarabuelo Tocaba tuba Güey Fíjate Pero Güey Se va a tocar tuba Hay un dato interesante Me caga la tuba Güey Este Y la hagas todos los días Ahí en conciertos Sí Es como que no Güey Ya güey No, no, no Sí, no, no No es mi flow O sea Ya le empecé a agarrar amor Pero Yo no me veo de tubero Güey Chihuahua Es que es muy complicado No estar con No, de cargar esa madre Güey Yo le digo a mi compa el Kevin Que es acá el tubero Que toca con Julio Le digo Güey ¿Cómo le haces güey? A mí se me deshace la espalda De cargar un quinto No me imagino El armatoste este Que pesa como 25 kilos O más Pues es un chingo Hacen callo yo creo Ya tanto cargar el instrumento Ah, pero sigue siendo una chinga güey Así es Oye Maga Entonces Tus papás ¿Tu mamá toca algún instrumento O canta? Eh, toca guitarra Y pues canta Pues el coro de la iglesia De esos de acá De alabaré 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 O sea Sencillo Yo también estudio en un coro Entonces está padre La música en un coro Maga Está padre Porque hay acordes bonitos Hay melodías pegajosas Y sobre todo la musicalidad A flote Te fogueas güey Bastante Te fogueas tocando en un coro O sea la gente cuando me pregunta Oye ¿Qué puedo hacer para mejorar? Es que Me siento muy estancado En cantar y tocar Métete un coro Así es Métete un coro de la iglesia Y aviéntate O sea ahí nadie te va a juzgar Como es ya gratis Pues tampoco te pueden exigir mucho Exacto Entonces vete a tocar Y te vas a enseñar Yo Bueno Yo entendí a estas alturas Que por eso no se me dificulta tanto Cantar y tocar Porque hay mucha gente que sí Este Pero sí El coro de la iglesia es Un gran foro Es lo más complicado No tocar y cantar Sí Porque te puedes Te puedes Te puedes este Cuatrapear Como le dicen acá en Monterrey O equivocarte Oye Maga Entonces ¿Y tu papá tocaba el bajo también en la iglesia? Sí Él tocaba el tololoche O sea Tocaba el tololoche en el coro Después se brincó el bajo Pero te digo Él tocaba tololoche Era su base Tocaba el tololoche Con trabajo De hecho Mi papá Estoy ahorita aprovechando que estás Un podcast acá de De todo De todo Mi papá tenía todo el look De Hernán de los Tigres Así el pelo como Acá de De medio zorrillo Y No Estaba bien Estaba bien cura mi papá O sea Ahorita Por ejemplo Ahorita que hago la mención La gente se burla A nuestro papá De No es que ¿Por qué se peinan como El peso pluma y así? Y es como Apá Usted se peinaba como El de los Tigres del Norte No lo hagan de jamón Exacto Pero bueno Este Te digo Mi jefe sí Tocaba el tololoche También toca guitarra Pero él siempre ha sido Bajista No Bicero Ey Órale que padre Te voy a también comentar acerca de eso Tu papá Arma un grupo O cómo está la onda Haz de cuenta que Mi papá siempre Él tuvo la música norteña Por mi abuelita Mi abuelita Bueno a ver Ahí les va un contexto Familiar Que material nuevo Mi abuelita Que en paz descanse Tenía por ahí Un novio Que iba A la casa de mi papá Y llevaba Grupos norteños Acá norteños Tacataca Acá farafara No sé cómo Cómo lo conozcas Tarolita Tololoche Y así Y mi papá siempre dijo Yo tenía la ilusión De tocar como ellos Entonces Por allá del 99 Se le ocurre Con unos amigos De la colonia Armar su grupo norteño Y ahí nacen Los puñales del norte Así se llama Neta Oye Está fuerte Está fuerte No es que Ahí te va Para toda la gente Nueva Que no me ubica Así se llamaba El grupo Mi papá ¿Por qué? Porque cuando Empezó el grupo Yo todavía no estaba Yo me integré Como siete años después Cuando el grupo inicia Ellos Ensayaban a un lado De una casa de citas De travestis Entonces Yo pensé que por las Por las puñales Después de la puñal No es Es el doble sentido Entonces cuando Iban a buscar el grupo Era de Este Un grupo norteño Por aquí Ve con los puñales Ahí están Entonces Ahí se agarraba Ah pues Que viniera con los puñales Y se les fue quedando Los puñales Los puñales Y cuando van decidiendo Cómo llamarse Así son muchos grupos Que la gente Los bautiza Y fue algo así Qué chelada Sí ¿Cómo le va a ser el grupo? ¿Empiezan a Pura tocar Privada Ahí en su En su ciudad? Sí Sí, sí Haz de cuenta que Típico Este Talonear poquillo Acá de Con el tolo La tarola Este Traían una guitarra Y con los años Fueron haciéndose clientes Todo el tiempo Tocamos local O sea Nunca Nunca hubo La inquietud De grabar Un CD O lo que sea Todo era Pues una lana extra Güey Así Así como va Era una lana extra Entonces Se dieron los años Duramos Como 14 años Juntos Güey Todo un tiempo ¿No crees? Acabaste Hasta que 28 años Acabé No Yo tenía No Estaba más joven Tenía como Como 19 Quizás O sea 13 14 15 16 17 18 19 Sí 19 19 años Cuando yo tenía 19 Ya se acabó el grupo Pero ellos ya tenían Te digo Sí Tenían 14 años juntos Güey Qué bárbaros Entonces Este grupo Tocaba música norteña ¿Qué música te acuerdas Que tocaban? Pues tocábamos Ahora sí que Todo lo que es Este norteño Clásico Invasores Cadetes Tigrillos Grupo Control También le metíamos Una que otra Mañacada Como tocar No sé El baile del gavilano Cosas que ya Ni siquiera son del género Pero También tocaba ¿Sabes cuál? El Chuntaro Style O sea Ahorita que estamos En Monterrey Me acuerdo que El Gran Silención De aquí Sí Cómo no Traíamos rolas De ellos ¿A poco? También ¿Eso es el Chuntaro Style? ¿Te acuerdas cómo iba? Este es el Chuntaro Style Porque Está Estaba de moda Sí O sea Pero Pero lo que Es que Éramos Éramos un grupo Que se divertía Nunca nos clavamos Que Es música muy técnica No No Era de Estén sol Métele primera Segunda Llámonos así De la chingada Entonces Era un grupo Mola de ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Y pasan puras Pendejas Entonces Ahí tengo una serie De videos Busquen Storytime El Magallanes Y cuento Todas las Aventuras que vivía Con mi papá Y el grupo Son como 70 videos De 10 minutos De que contaba Pasó esto Pasó aquello Yo lo otro Lo otro Lo otro Y dices No mames En 7 años Neto Pasaron demasiadas cosas Pero Toda esa experiencia Al final del día ¿Y cantabas tú Magallanes O nada más Ni chiste? Yo no canto ¿Tu papá cantaba también O no? No Cantaba Otros dos compañeros Ahí Que era El Ricky y el Chindo Que uno tocaba Guitarra Después ya nomás cantaba Y el otro tocaba Acordeón Ah esa era otra Tocábamos con acordeón De teclas Pues sí Es lo que había En aquellos años Sí, sí, sí Tocábamos con acordeón De teclas ¿Aún no llegaba La Gabanelli A Guadalajara? No Sí estaba el de botones Pero ahí te va No había quien enseñara La neta Quien tocaba botones En aquellos años Llamémosle Los 2000 Se disculpen la palabra Es porque era una verga O sea En Guadalajara El acordeón de botones No existía No estaba tan Tan potente Como hoy Fue Hasta que entra La moda De los tutoriales Que ahora sí Ya todos tocan botones Pero antes Yo me acuerdo Que era rarísimo Ver a alguien Que tocara botones O sea que digamos Que el internet Ayudó mucho A que ¡Claro! ¡Claro! Avanzara más No, no, no Cuando llega Compa Big Show El Roma Acordeonísticos Acordeon Blog Este ¿Quién más? Sergio Ochoa Todos esos maestros De acordeón Que ahorita ya Putos Ninguno sube videos Ya no se dedican a esto No, ya no se dedican Pero fue una No sé si recuerdas Ese boom Que fue por allá Del 2000 2010 Sí Como 2010 2018 Más o menos Esa fue su era Tutoriales de acordeón Ajá Pero créeme que Ellos Ellos impulsaron Un chingo La música O sea Quizás ya nadie Se los va a agradecer Porque ya El conocimiento Ya está esparcido Y ahora la gente Pues ahí se van pasando Onditas Pero Yo siempre he dicho Que gracias a los Tutorialeros La música Dio otro salto Porque La neta Yo no Recuerdo Que la música Avanzara tan rápido Cuando yo tocaba Con mi papá O sea Cuando yo tocaba Con mi papá Todavía había que Escuchar los Los CDs Los cassettes A mí ya no me tocaron Los discos Grandotes Pero Tenías que escuchar Todas las rolas Directo Para sacarlas Oído Y no toda la gente Tenía oído No toda la gente Sabía cómo se tocaban Las cosas Pero llegan estos Vatos Y pues ya te Te avientan todo El tutorial Pa 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 Aquí 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 Y la gente va Agarrando la onda Tú sabes que Como autodidacta Vas sacando Tus conclusiones Vas aprendiendo Tus Tus formas Sacas tus Estilos Y ya Estos vatos Yo digo que Hicieron Que esto diera un salto Enorme Enorme Y ahorita más Ahorita ya pasaron Ya que Como 15 años De esta De esta acción Y tú ves a todos Los morros O sea ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 Yo tengo 31 Ok Somos de la Casi del vuelo Sí Tú ves un morro De 14 años Desarmando su acordeón Desarmando su guitarra Desarmando su bajo quinto Porque ya Se les dieron Un chingo De bases En el internet Porque ya hay Maestros Tú seguramente Vienes de la época Donde Eh güey Me pasas Tal canción Y hasta se voltean Como no Sí Entonces Esta onda De los tutoriales Neta Neta Eh Hizo un avance Muy cabrón Claro Siempre va a haber Genios Siempre va a haber Quien destaque Sin maestro Güey Porque Yo veo gente Que Y quien Quien te enseñó Nadie Yo si les creo Güey Porque a mi me tocó Vivir en el nadie Güey De que Pues quien me enseñó A bajo quinto A mi güey Quien Quien me pasaba Las ondas Quien sacaba las rolas Uno se las tenía que Ingeniar güey De puro oído De puro oído Güey Y luego más Por ejemplo Allí en Guadalajara La escena norteña Si existe Pero no está Tan potente Como Aquí O sea Aquí yo estoy seguro Que Yo estoy seguro Que conoces unas Veinte personas Que son músicos Músicos natos Allá no Allá es como que muy Está muy general A lo que voy con esto Es que La generación De ahorita Le debe Un chingo A la generación Anterior Estamos hablando De los dos mil diez ¿Qué opinas De De El tema siguiente Por ejemplo Tú dices que Bueno Ellos hicieron Mucho avance Pero también Nos hicieron muy Dependientes A ver un video Tengo un Excelente camarada Tengo una excelente camarada Del señor Sergio Hipólito Que por cierto Saludos Es el rey Este Él me dice Oye mijo Es que si lo estás haciendo Que aprendan ¿Verdad? Pero estás criando Una generación De sordos Y yo como de Verga Este Si es cierto Pero Pero wey Yo Yo lloraba Wey De que no podía Sacar las rolas Me desesperaba De ¿Qué está haciendo ahí? No entiendo No encuentro El sonido O sea Estamos hablando De un Magallanes De 14 15 años Y dice Wey ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Y se me ocurre Gracias a mi jefa Que me dijo Ah salgo Por la comunidad Ponte a dar clases No, no quiero Vi que existía YouTube Hago mis videos Y así Por la cuestión De que yo necesitaba Que alguien me ayudara Y yo decía Bueno Pues voy aprendiendo Sobre la marcha Si tú ves mis videos Los primeros videos Wey También mal hechos Todos Wey ¿Cuál fue tu primer tema Que sacaste Para que la gente aprendiera? Tutorial Mi primer tutorial Ah la vida Da mil vueltas Wey Mi primer tutorial Fue De la canción Del Terrenal De Julián Álvarez Fíjate Tu primer canción Hijo de su pinche madre Wey Y ahorita estoy trabajando Con el viejo Wey Eso Eso es una que como Qué coincidencia De la vida No, sí Saqué Era de un adornito Déjame comer Sí, no te puedo Era nomás enseñar Ese adornito Eso era Eso era todo Eso lo tocaba En la grabación No Eso era algo Que yo quería enseñarle A la gente Como de Ah mira El acordeón Hace esto Para que te enseñes Cómo se hace Luego ya Creo que mi segundo Video de esos Fue Creo que el palomito Currucu Sí, o sea Pero ya hablando Tutoriales O no me acuerdo Era No, era Creo que era La cumbia del sol Era una cumbia Era una cumbia Y luego el palomito El punto es que Mi primer tutorial Tutorial fue ese El terrenal El adornito ese Nada más Y ya de ahí Me fui Sobre la marcha O sea Subiendo pedacitos Nomás tocados Ok Pero luego me especialicé En puro tutorial 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 Porque ahí tú no enseñabas La armonía que lleva esa canción No, no, no Yo nomás enseñaba El adornito Y era como de Si saben la rola Chido Pero yo voy a enseñar O sea Dejabas a medias O sea Que la gente Pusiera su granito De arena O sea Sí, sí, sí Pero luego me di cuenta Que entre más herramientas Le das a la gente Más se interesan Por tu video Ejemplo rápido Ahorita estamos aquí En un estudio de grabación Para el podcast Donde hay Paños de cámara Donde yo tengo aquí Mi cámara Su micrófono Mi micrófono Y aquí hay un Un montón de cosas Que ustedes no ven Para que esto Se pueda ver chingón Hace que se preste A que tu público Se interese más Que tengas Buena calidad Audiovisual Y el material De todo esto Que en este caso Es una plática En un tutorial Lo que funciona Es que tengas Calidad de video Calidad de audio Pero sobre todo Que le des paso Por paso A la gente De que hacer Se le pica aquí Traste 5 Y de aquí Te brincas 7 Regresas Subes 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 Y este es Pero si tu le dices A alguien El adorno es Ah Y que más O sea Hay que ser bien Específicos En esto Entonces De ahí Hago Tutoriales Para enseñar A la raza Pero si Mi primer tutorial Fue Terrenal Nomás Un pedacito De ahí Me fui Sobre la marcha ¿Qué te motivó A ser Youtuber? O sea En cuestión de Subir tus primeros videos ¿Es esto que tu mamá Te motivó En cierta parte? Sí Sí Mi jefa fue como de Oscar Es que necesitas Como yo estudiaba En aquel entonces Música Pues haz algo Con lo que estás Estudiando O sea Da clases Y yo No No quiero hacer clases ¿Para qué? Bueno Otra cosa Y en aquel entonces Te digo Yo no Yo no sabía Hacer ciertas cosas En el quinto Porque obviamente No sabes todo Y de un de repente Dije Bueno Debe haber algo En internet Y me acuerdo Que me encontré Un video El del don Que toca el bajo sexto ¿Viste ese? ¿Cuál güey? Un don que te Que enseña Bajo sexto Fácil o rápido No 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 Te explica Los tonos No 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 Era de Este La rola de pícame tarántula Güey Ah Ok Y yo decía A ver Pues que el triplete Que no entendía Te digo Hay cosas que las escuchas Y dices Güey ¿Qué estás haciendo? O sea Que no Mi 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 oreja No da Pa' eso Sí Y vi un vato Enseñándole así Tal cual El señor Efraín Astorga Que mis respetos Y subió un tutorial Así Como Como a mí me gustan Los tutoriales De Pedacito por pedacito Frase por frase Hay que pegarlos Lo que sigue Pedacito por pedacito Frase por frase Entonces yo dije Bueno Yo podría enseñar Lo que yo sé Que en aquel entonces Eran puro requintillos De los tigrillos De control Este Rolitas sencillitas Del cajón Y ya Ahí fue cuando Te digo Empecé a dar Marcha adelante La neta Mis primeros videos Son una cagada Yo estoy acá de Hola soy el Magallanes Y bueno Esta noche Vamos a A enseñarles La canción De El terrenal Y Y bueno Es un adorno De mi cosecha Y va así De mi cosecha Y güey Era como O sea yo lo vi Y me da pena Ahorita es como Sí No estás impuesto A la cámara Güey No estás impuesto A hablar No estás impuesto A enseñar Ahorita ya Es como que Ay no Pues ahorita Ahí te va la rola Y ya saca la rola Y no Te haces Te haces callo También para hacer Estas cosas Es como igual En la música Que tus primeras Tocadas Siempre son una cagada No sabes Cómo dirigirte Al público No sabes Qué repertorio usar No sabes Ni siquiera Es más No sabes Ni llegar A las direcciones Porque ni conoces La ciudad Entonces Pasa eso Empiezo con Con los tutoriales Porque Yo también Tengo mis dudas Y dije Bueno Yo voy a enseñar Lo que yo sé hacer Igual Me fui ¿Cómo te diré? Pues fui aprendiendo También sobre la marcha Fui conociendo Nuevos grupos Nuevos subgéneros Todas esas cositas ¿Y cómo grababas Tú el programa? ¿Con un celular? ¿Con una cámara profesional? Ah güey Literal Mi jefa Pues es que yo no tenía Teléfono propio En aquel entonces Me prestaba su Su teléfono Y pues con la cámara Del teléfono Lo ponía así Enfrente Así en frente mío Lo apuntalaba Al de este Al ojo quinto Y a darle güey Mis primeros videos Se ven Se ven muy mal Ya después aprendí Que pues tienes que Tener luz Es una cámara Un programa Para editar bien Pero Todo fue dándose Conforme vas ¿Cómo dice? Sí Volvemos otra vez Sobre la marcha O sea de que vas aprendiendo Cosita por cosita Y ya Pues ves el progreso O sea A mí sí me da orgullo eso Güey Ver mis primeros videos Que se veían todos Oscuros Lagañosos Y ya ver los últimos Que ya están Con buena iluminación Ya están bien editados Este Obviamente mi Mi calidad Este Verbal ya Cambió Totalmente Ahorita Ahorita estoy en personaje Seguramente está sacado de onda Porque ahorita estamos Platicando muy normal Pero ya agarré mi acento De youtuber Güey Es eso mismo O sea de que Tienes que tener cierta Potencia Cierto léxico Este Esto que estoy haciendo Con las manos Que no lo hago normalmente Porque tienes que Tu espectador está viendo todo Y tiene que saber Tu lenguaje corporal Así es Entonces Son cosas que vas agarrando Callito Que experto Te adultas Güey Tú no vayas en En todo Güey Ya tengo 12 años haciendo esto Güey Siempre te has dedicado a la música ¿No has trabajado en otro oficio O estudiaste algo comunal No sé Una carrera técnica Licenciatura Ingeniería No güey Soy Muy burro güey ¿En qué te quedaste? Yo acabé apenas la secundaria güey Secu No fuiste prepa No güey Ok O sea Y eso es algo que la gente Se saca de pedo güey Pero yo veo que eres muy inteligente O sea Se nota que eres inteligente No güey Yo Esto Si mis papás siguen viendo el podcast Siempre les digo eso Y se cagan de risa Le digo Yo saqué La inteligencia de mi madre Y el oído de mi padre Si hubiera sido al revés Me lo hubiera pelado en la vida Completamente Mi madre Es maestra güey Entonces Cuando ella estudió Su licenciatura en pedagogía Me ponía a Escuchar sus tareas Y de ahí fui agarrando Mucho léxico güey Fue entendiendo Cuestiones de Ortografía Ortografía básica Y si te fijas Un texto bien escrito En internet Ayuda mucho Entonces por eso La gente piensa que Que soy inteligente No La realidad es que Nomás escribo bonito güey Pero no güey Yo acabé la secundaria Y Nunca pude entrar a la prepa güey Este No No lo lamento Porque a esas alturas Creo que Aprendí Que tienes que dedicarte Al 100 algo Para que te funcione la vida Hagas lo que hagas O sea Si tú crees que se te acabó la vida Porque no estudiaste Estás bien pendejo No pasa así O sea Muchos de nuestros padres No tuvieron la oportunidad De estudiar Y nos sacaron adelante Yo admiro a mi papá Porque digo Ese viejo es una verga O sea Él también Creo que ni la primaria Acabó güey Y siempre nos sacó adelante Entonces No sé tus padres Que oficio tengan O así Pero yo te apuesto Que también dices Güey Los viejos se la rifaban O sea Y también por eso Está ese Ese paradigma De Tienes que estudiar Para Para ser bien chingón Güey ¿Cuántos músicos De la industria Tienen un título Güey Yo no conozco Conozco súper poquitos O sea Todos es como Dedícate a la música Y métele putazos Y esto es lo que me pasó a mí Yo me dediqué a la música Quizás de un ángulo Muy diferente al de todos Porque pues yo hago internet Pero al final de cuentas Es como Darle 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 Yo tengo a mis compañeros Allá en la banda De Conjulión Que también muchos Están en una situación similar Pero son personas Que también han trabajado Toda su vida de músicos Y es un proceso Tototote Yo tengo ya Veinte años Dedicándome a la música Y apenas Se puede decir Que me acomodé En un grupo Chincón Este Pero el estudio Ayuda bastante Pero si no le sale Estudiar No se agüiten Nada más Si sean bien dedicados Sean muy dedicados A lo que hacen Háganlo con mucho amor Y No busquen el 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 objetivo No Disfruten el proceso Y se van a dar cuenta Que En menos de lo que canta un gallo Van a estar donde quieren Y así pasa Wey Entonces Este ¿Qué chingos estamos hablando? Me fui mucho Para arriba Wey Yo te dejé ir Wey Sí Pero al estudio Este Te digo No wey No Simplemente no No se me dio a estudiar Wey Oye pero Estudio Para que nos puedan ver Para que los motive No 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 Yo te apuesto que también Los señores En decir Bueno pues que sí A veces uno no No estudia Y le toca trabajar Es que compadre También pasa eso Que a veces Nuestros padres Nos imponen Estudiar Estudia Me dijo Estude Usted estude Aunque no ejerza Pero estude Estudiamos algo Que a lo mejor No nos gusta Y al final Acabamos haciendo algo Que no tiene nada que ver Con lo que estudiamos Pasa muy seguido No Sí Sí Claro Con los colegas Claro Ingenieros Que se dedican mejor Al arte gráfico O a la musicalidad Doctoros Que se dedican mejor A trabajar en el Ah no No Estamos bañados No Pero por ejemplo O sea Pasa eso Que estudiamos algo Que a lo mejor No nos gusta Y te dedicas a algo Que no tiene nada que ver A lo que estudiaste Sí Es que así pasa wey Así pasa wey O sea Uno nunca sabe Dónde va a acabar wey Voy a Voy a darte unos ejemplos Yo Siempre Le decía a mi papá No me gusta el norteño Acabé tocando en un norteño ¿No te gustaba por qué? No me gustaba wey Estaba morro wey ¿Qué te gustaba a ti de morro? El rock El pop ¿Como qué grupos? Pues no sé wey Este El Zeppelin Sí como Los Beatles El Tree Este Los Doors Toda esa bolita De rock clásico Que es lo que llega a México Naturalmente Es cultura compadre Y todo eso Es lo que a mí me gustaba No era muy de escuchar norteño Mira Lo más norteño Que yo escuchaba Era Los Tucanes Los Tucanes Exterminador wey Y pues una que otra cumbia De los Tigrillos Eso era lo que a mí me gustaba Del norteño Pero así como decir No vamos a escuchar Unos corridazos acá De los invasores O sea No sé No No Definitivamente no Ya fue sobre la marcha Te digo No me gustaba el norteño Acabé trabajando en uno Y luego empieza La onda De las guitarras Y yo decía Ay no Qué hueva Las guitarras Y se me da la oportunidad De entrar con Virlán García A un grupo de guitarras Cierreño Campirano Como lo conozcan De pura guitarra Ajá Y luego decía Ay no En la banda sinaloense No Puro ruido No me gusta Y toma puto Entonces No Yo siempre acabo Donde no quiero Nunca digas Que esa hueá Esa hueá No bebede Exacto Nunca digas eso Pero te gusta No A final de cosas te gusta Ah no Claro Uno le va agarrando amor A las cosas El quinto tampoco Me gustaba Se me hace un instrumento Bromoso Duro Sordo Pero pues Ahorita es mi vida O sea siento que Sin un quinto No No soy yo Yo ahorita noto Que el bajo quinto Lo han usado Tan bonito Ya los chavos Que inclusive Hasta tocan Ya más complejo Que lo que tocaban Los invasores O los cadetes Ah no Claro Pero Ponle Ahorita estábamos hablando Fuera de cámara de esto Los invasores ¿De qué año son? 80 Los 80 Tienes 80 90 2000 2010 Ya pasaron 40 años Wey Si tienes que evolucionar Si o sea Si la música se queda así No 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 O sea No Imagínate Va a pasar Ay me van a odiar Pero Va a pasar lo que pasó con el mariachi El mariachi Mis respetos Pero Es de los Que 30 40 No Más O sea Creo que es más viejo Pero lo que voy es El género a mi ver No ha tenido una Una mutación Como Como lo El norteño Ha mutado un montón De De ocasiones Y Si te fijas Tú puedes decir Ah este norteño Es de Chihuahua Ah este norteño Es de De Sonora Este norteño Es de San Luis Potosí Pero un mariachi No we Un mariachi es un mariachi Un mariachi es un mariachi Es parte del Del estilo Del folclore Del mariachi Claro Claro Pero Volvemos a esto De que La música norteña Ya pasaron bastantes generaciones Pero no Ha dejado De avanzar Yo Yo sé Mira Yo aquí te veo tu estudio Y veo que tienes Bajo quintos Que son Que son este Reliquias Y para muchos Podrían parecer Instrumentos viejos Pero yo estoy bien cagado De tener Estas joyas Los muchachos Que nos están viendo No van a entender Y van a decir No mames Se ven bien feos Pero esto que traigo Aquí en En las manos Esta madre es oro Cabrón No sabes Entonces Las generaciones Van cambiando We Eh Los instrumentos Van cambiando We Todo we Antes que tocaban Los cadetes O Ramón Que traían el mentado El Santa Marcela We Ahorita ya no ves Uno de esos No Ahorita lo Lo perro es traer Un Un bafetti Un este Eh Un gavaneli De los viejitos Pero acá Modernizado O sea Todo Todo va cambiando Todo Toda la música Norteña Se ha dado Esa apertura De crecer Aunque Algunos No les guste Y se queden Como de Ay a mi me gustó Llegar hasta Intocable Aquí me quedo Chido Pero otros que dicen No no ni madres We A mi me encantó El movimiento alterado We Yo quiero tocar acá Yo quiero No no ni madres We Eh Correos progresivos Y ahorita no sé Que traen la onda Bueno ya no está Norteño Pero si Norteño No que los Bélicos O sea Todo va avanzando Pero La música norteña Que tiene ya Unos Cien años Es desde los años Veintes Treintas Treintas Porque Ahí comienzan a grabar El acordeón En los treintas Con Narciso Martínez Ok Ahí comienza la música De acordeón Con guitarra Y ya mucho después Incluyen el bajo sexto Este bajo sexto El instrumento Tal cual Viene de las orquestas Campiranas Con flautas Con violines Era de acompañamiento Y Hacen la mezcla Con el acordeón Y suena Lo que es la música norteña O de conjunto Ok Que vienen casi casi A la par Muchos piensan que la música norteña Surgió en Monterrey Pero surgió más en En la frontera Entre Rellinosa Y el Valle de Texas Ahí surgieron Toda la música norteña Surgió ahí O tejana también Porque es conjunto Y norteño Ok Primero en grabar Fue Narciso Martínez Que es uno de conjunto Y después Tanguma Y todos los demás Los Doneños Los Adelio Terán Los Doneños Tenía años Sin escuchar ese nombre Ramiro Cavazos De hecho lo entendiste Hace poquito Ramiro Cavazos Antes que Los Alegres Los Alegres Era puro instrumental Porque la música norteña Era instrumental antes Era puro Pura polca Ah como Güey Así empieza toda la música Las bandas también Antes era pura música Andale como la banda Música Pero bueno Ahí está el origen De la música norteña Oye Pero sí es cierto O sea Yo puse en la rabata Hace poquito ¿Por qué no estamos de moda? ¿Por qué la música norteña No está de moda? Pues ya es parte De la historia ¿No? O sea la música Es música clásica Música que no pasa de moda Pero que ya no puede estar En el top ¿Qué hace falta Para que esté en el top? Desde tu punto de vista Magallanes Estás muy equivocado Güey No hemos pasado de moda Solamente Hemos mutado Güey Es lo que te vengo Diciendo ahorita Ya no se van a escuchar Obviamente igual Las rolas que se escuchaban En los setentas Porque ya es otra generación Pero es curioso Güey Anoche Me tocó estar aquí En el estadio Banorte Tocando Y el señor Julio Propone tocar canciones Tocamos Laurita Garza Güey Tocamos No logro olvidarte Tocamos Tragos amargos Este El palomito Güey Son cuatro grupos diferentes ¿Verdad? Así es Caetes Ramón Ayala Cachorros Invasores Lo clásico de aquí de Monterrey Las gritaron Más Que nuestras rolas Y Mis respetos Eso era lo que se buscaba Porque Ya no está de moda la música Pero dejó una pinche huella Es cultura, ¿no? Imborrable, güey O sea Pase lo que pase Llegue la música Que llegue Van a ser canciones Que ya se quedaron, güey Que ya están en O sea Ya están en la historia O sea Son parte de la historia Entonces No es que ya no esté de moda Es que simplemente Van llegando Nuevas generaciones, güey A ver ¿Qué ejemplo te puedo poner? Es que ¿Tú crees que la música Ya no suena como antes? Quizás no tengamos Tanta difusión Pero siempre Ha existido El norteño Nomás que Nunca ha tenido Esa exposición De estar En el top de la moda Si te fijas El norteño Siempre ha estado Como en medio, güey Puede llegar La onda de la banda Puede llegar La onda del Duranguense Puede llegar La onda, no sé De cualquier otra cosa Lo que también hizo Cristian Nodal Que mezcló Norteño Con mariachi Con banda Ah, pues Ponle tú que sí Pero Pero es que estamos Igual O sea Es música ¿Cómo se puede decir? Tradicional A otra generación Es todo Es que te va En los noventas Hubo un despunte De la música norteña En los noventas Porque había Un gran apoyo De las compañías Disqueras Compañías De promoción Como Segundo Cano Y Colocaban grupos A la tendencia Grupos norteños Ahorita Llegó la banda Y cambiaron Las tendencias De la moda Yo lo que La pregunta Principal es ¿Por qué los grupos Nuevos de aquí De Monterrey Norteños? Hay muchos grupos Norteños aquí En Monterrey No estamos creando Nueva música Para estar Nuevamente de moda Obviamente Laurita Garza Es cultural Historia Todo el mundo La conoce Es como también decir Hermoso cariño Quien no la conoce Y quien no la va a cantar Siempre va a estar de moda Pero yo pienso Pero yo pienso ¿Por qué no hay Nueva música norteña Que podamos llevarla Al top? Música nueva No música clásica La clásica siempre Va a estar vigente Nunca va a pasar de moda Pero aquí la cuestión Es para los Los chavos Compadre Hay muchos grupos Aquí en Monterrey Norteños Pero no conozco A casi ninguno Que se atreva O intente Hacer algo nuevo Para poder estar de moda Lo hicieron los dos carnales A lo mejor Con un estilo tipo cadete Con nuevas letras Pero Fue un Un piquito de viralidad Y Despunte Pero Me pregunta es la siguiente ¿Por qué no hay grupos así Nuevos? Ya le diste al clavo Y que bueno Porque La viralidad Nos ha funcionado a todos Pero también le ha partido Su madre a todo A todo Antes Tú te esforzabas Por saber Quién era el artista Que estaba tocando La música en la radio Y Antes Cada quien Tenía que destacar Por tener su sonido Que es algo Súper complicado A la fecha Tener tu sonido Como agrupación Es algo muy Muy difícil Ahorita Todos los artistas Vienen Pues hechos En serie Sale un vato Cantando algo chingón Y ahí van Todos a hacer lo mismo Y luego Llega otro güey Que le copió el chingón Y suenan igual Todos Entonces Llega un punto Donde Si te fijas Ahorita No hay artistas Hay movimientos El movimiento De los bélicos El movimiento De los alterados El movimiento De los progresivos O sea Es como Una onda De Ah somos La bolita De fulano La bolita De sutano Y la bolita De mangano No hay una Una cara O sea Antes O sea Yo estoy viendo acá Los dos cosas Que tienes pegados Y Viene Rosendo Cantú Los invasores Ramón Ayala Cachorros Todos ellos La viralidad Güey Como tal Nos ha hecho Dejar de anhelar Música nueva Porque tenemos Música nueva En todas partes Antes grabar algo No era sencillo Incluso cuando yo era joven Grabar un disco Era un pedo Ahorita ya cualquiera Pone su Home studio Y se pone a grabar Se pone a aventar su rola Le pega de la nada Y antes no Hay que Tienes que estar con una disquera Tienes que pagarle a la radio Tienes que salir en tele Tienes que ir aquí Tienes que ir allá Tienes que ir allá Ahorita no El internet es una herramienta Preciosísima Pero que nos ha hecho Muy huevones Y nos da todo en la mano Somos la generación Del click De que todo está aquí En un click Buscas música Youtube O Spotify No sé Ya no te hacen Anhelarlo Ya no lo Ya no lo añoras Yo ahorita pienso Si ahorita En En Mis años presentes Un baile Es una locura No me imagino Antes Cuando los artistas Eran Eran Dioses Eran deidades O sea Viene un artista Para acá Para mi pueblo Vamos a verlo O sea No me imagino Como Como funcionaba Ahorita no Ahorita te puedes meter A la red social De quien tú quieras Y ves hasta cuando Está cagando Antes no Antes Todo el mundo Y eso es lo que quiero llegar Todo el mundo Conservaba su misterio Que música va a sacar Seguirán estando juntos Se llevarán bien Por eso Cosas como La separación De los invasores Sigue siendo Un hito Dentro de la historia De la música norteña Porque tú Seré como de Wey Como que se van a separar O sea No No mames Ese tipo de cositas Son Cosas que ya no Ahorita se separan Las bandas Y Ya no es como Dices Iba a pasar Como Ed Muñoz Que hace poquito Se separó Ah Eso es un buen ejemplo O sea Muy respetable Todo el trabajo Del señor Edén De Calibre De Colmillo Todas las agrupaciones Por las que pasó Pero pues dices Bueno Iba a pasar Claro No es una sorpresa Ya no hay sorpresas Wey Antes Repito Antes si era como De wey Que ir a pasar En el álbum nuevo O sea Porque ahorita Todo el mundo dice No pues Prepárense para la nueva música Que tengo Y la chingada Y te enseñan Un pedacito de la rola Y dices Ah ya medio Sé que estoy preparado Y antes No Por eso La música Ahorita Ya no sorprende Tanto Y si sorprende Es porque es algo Súper trasgresor Es porque es algo Muy Cómo te puedo decir Sí Así es la palabra Es porque es algo Trasgresor Si no es así No va a sorprender Por eso ahorita Todo el mundo Se la pasa hablando De Meterse perico Tachas Y todo el pedo Porque es algo Trasgresor Ya no funciona Como antes Ahorita hablando De las modas Y de las tendencias ¿Crees tú que El inventar Un nuevo género musical Provoque eso De estar de moda? Por ejemplo Yo me acuerdo Un poquito De la historia De los tríos De los panchos Que vinieron Vinieron de Nueva York A México El trío Lo inventaron ellos El requinto El instrumento requinto Lo inventó El güero Gil De los panchos Y hicieron Todo un género musical Que después Surgieron muchos Tríos Que los dandies Que los tres caballeros Que los tres reyes Infinidades Hicieron una época Entonces mi pregunta es Tiene que surgir Un nuevo movimiento Para que surja Otra nueva tendencia Otra nueva moda Por así decirlo Ok Este Hay un dicho Acá entre la musicada Que dice Reggae Hacía Bob Marley Así es Y todos los demás Son copias Tú acabas de dar el clavo Los panchos Son el ¿Cómo se dice? El trío El arquetipo de trío Pero si es un género O sea Si te entiendo Es un género distinto Pero si te fijas Pues el trío ya tampoco No se escucha Es un momento En épocas de los cincuentas Sesentas Todavía en los setentas Se escuchaba algo Pero fue una época Que a lo mejor Tú no la viviste Pero fue lo que estaba De moda en esas épocas Y luego surgió La moda de No sé De las baladas O la moda del También cuando está También el mariachi Javier Solís Y luego fallece Javier Solís Entre Vicente Fernández Y siempre buscan Un tipo de música Que esté de moda Y no sé Si me explico Si o sea Entiendo que El punto aquí es Para destacar Hay que inventar Si Otra instrumentación Si pasa wey Ahí tienes El norteño banda Lo que hizo Peso Pluma También Ah el Peso Pluma Wey El Peso Pluma Es una Mis respetos Mira Hizo la combinación Más rara del mundo Tiene Un tololoche Un requinto Y un trombón Así es En mi perra vida Me imaginé Escuchar eso junto Inventó Algo Inventar Es una palabra Muy poderosa Llamémosle Experimentó Experimentó Pero mira Vamos a Vamos a poner Otro ejemplo Los gruperos Tenemos Los poderosísimos Señores de Bronco Analizan La instrumentación Es una batería MIDI Porque tenían Muchos Los octapack Es un teclado La guitarra Y el bajo Y también acordeón De teclas Y también acordeón De teclas ¿Qué tiene que ver Un instrumento Con el otro wey? Nada wey Nada que ver Pero son Son los señores wey Sergio es un bailador Puta madre wey Yo no sé bailar Y bailo Entonces Aquí el señor Peso Pluma Y todo su colectivo Porque El grupo es Peso Pluma El vato este Se llama Hassan Y no van En esos aspectos De vamos a cambiarle La instrumentación Vuelvo al ejemplo Y van a decir Que le voy a chupar El pito a mi patrón Posiblemente si El norteño banda Es algo que O sea Le cambiaste un instrumento A la orquestación Que era Bajo Acordeón Tololoche ¿Ese le metió Julián El norteño banda? Tengo entendido que no wey Pero lo puso de moda Lo puso de moda O sea No me quiero meter En camisas de once varas Porque cuando Julián Se separó de la banda Empezó con el norteño banda Y eso ya Bien sencillito Pero ah Como gustó a la gente Ah Por eso Hizo Hizo innovaciones Este Le quitó muchos instrumentos A la banda Y eso ya es mucho mejor No pero Pero mira wey Es que Es esto Lo que acabas de decir Hay que hacer un nuevo Este Género Ponle tú que No Género como tal Pero si tener tu Tu sonido wey Y tu sonido Pues que depende De la instrumentación Que tengas Así es que No siento necesario Un género como tal Solamente tomar Tus instrumentos Por ejemplo Yo no sabía wey Hay ciertos grupos En Chihuahua Que tocan con Baño Y flauta transversal Y suena bien perro wey No sé por qué No está de moda O quizá ya estuvo de moda Y yo apenas me vengo enterando Y ya pasó de moda Y ya pasó de moda Pero son cositas Que te hacen el sonido Es tan simple wey Es tan madre wey El bajo quinto Cuando empieza Ni era bajo quinto Era bajo sexto Le hacen la mutación De quitar una cuerdita Irónicamente Se amplían Las posibilidades Y dan otros sonidos Al instrumento Ay no es que es todo un tema Esto La neta No yendo así como Queriendo conectar la idea Pero Está padre Está padre Pero wey No es necesario Hacer un género nuevo Solamente tener tu identidad En base a Una idea que tú digas Esto no No está escuchándose O sea No más que todos Tenemos miedo Todos tenemos miedo De De wey O sea No es lo tradicional No es lo habitual No va a funcionar Pero únicamente Las mejores canciones Salen De una pendejada wey Y los mejores grupos Son grupos Que se animaron A experimentar Pero en el buen sentido Ok Y Y es así como crece La La música Y por eso La música norteña No ha dejado de sonar Solamente que Ha brincado Se ha escalonado Ya es todo Yo Me pongo a ir Por ejemplo A los chavos nuevos Que traen todo el conocimiento Del mundo Por culpa de Magallanes Y tocan tan complicado Tan complejo Que Que todo lo que tocan Lo quieren meter De más Al bajo Bajo sexto Bajo quinto Yo noto que a lo mejor Menos es más O más es menos Porque Entre más le pongas No se ve tan bonito Para la gente Que te va a consumir Tu producto final Para un músico Lo puedes apantallar Pero para el público Final Pues yo creo que No es de corazón Esa canción Metele mucho Mucha crema Mucho requinto Ok Vamos a hablar De los genios En cualquier disciplina Siempre va a haber Un genio Esa persona Tiene la capacidad De hacer cosas Muy cabronas Y que gusten Y ese es un problema Todo el mundo Cree que es Un genio Y todo el mundo Le mete chingo De cagada A las canciones Si es a lo que vas De que Dices Wey O sea No se ocupa tanto Y si es cierto No se ocupa tanto Creo que es más La parte De tu ego Decir No Para que vean Que yo Soy la mera Verga O sea No se ocupa tanto No somos genios Hay que hacer música Con la que nos sintamos Cómodos Yo me siento cómodo Tocando canciones Estúpidas O sea Inventando Tonaditas Tocando en dos cuartos Sencillo Hay gente Que quiere Que quiere sonar Complicada No La vida No debe ser así No 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 te vas a Es que también es limitarse Limitarse a No 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 puede ser sencillo Mi música no puede ser sencilla Tiene que estar A tope Wey Ahorita mencionaste Intocable Ellos son genios Cuando ellos llegaron Todo el mundo se sacó de onda Era como de Ay wey Estás haciendo más de tres tonos En una norteña ¿Cómo es posible eso? Y ahorita ya son progresiones Que ya se utilizan Donde sea wey Así es Ya formaron parte de la historia Ya forman parte de tu acervo musical Ya no es complicado Porque nos podemos ir más para atrás Tú Ay wey Tú comentaste ahorita Donneños Y ellos eran señores que tocaban puro Ahora imagínate Cuando llegaron los cadetes Que llegan los cadetes Y empiezan Ellos han de haber dicho No wey Esa madre está de más Bajeale nomás O sea Entonces van pasando las generaciones La música se va ampliando Y el menos es más Si existe Pero también tienes que tomar en cuenta Que parte del crecimiento Es Enraizar Un poquito Un poquito de más conocimiento A todo el árbol de la música ¿Para qué? Para que siga creciendo Si no nos vamos a estancar Este Menos es más Pero meterle poquito más Nunca está mal Así es O hacer algo diferente Ajá Porque a veces pasa que Que algo se hace famoso Un estilo se hace famoso por En base a un error Pero pues oye bonito Ah sí Sí El estilo Es una Conjunción de puros errores wey Yo Yo a veces escuchaba las rolas de Ay me van a matar Porque yo sé que aquí Somos bien puristas Somos bien puristas wey Como quien Cornelio Reina wey Cornelio Cornelio Reina toca muy difícil Sí Si tú por ejemplo Escuchas rolas como la de Te maldigo Y analizas todo el quinto Está bien cabrón wey Pero luego yo pienso Se habrá equivocado Y eso fue lo que salió en la grabación Lo que le dio la mano acá Pon con 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 Pon con con No lo sabremos Pero Van creando la base Y Cornelio a mí se me hace que tocaba muy complejo el quinto wey Muy complejo Pero puede ser que la esté regando Y lo digo porque Me ha tocado conocer compañeros que yo conozco Que se tocan bien cabrón Y digo wey es que donde aprendiste No pues Pues nomás fue saliendo en el estudio O sea Ahí fue saliendo de De picarle Claro el estilo sale de picarle Pero muchas veces son errores Que la gente no se da cuenta Pero que le gustan a la gente wey Es eso Exactamente O sea Todo puede surgir de un error Que es el que surge de un estilo O algo que le guste a la gente Bien curioso Oye Maga Entonces hablando un poquito de ti De tu canal de YouTube Lo comienzas Eh Aparte Te preguntaba ahorita ¿Trabajaste en algún oficio? No sé En el Oxxo No wey Taquero No Yo Yo doy cuenta que me fui directo a la música Por mi padre Este Yo empecé a tocar con él a los 13 años Tuve una chambita de cargador de pañales O sea de cajas de pañales Ajá Pero no No puedo decir que era una chamba chamba Porque era muy esporádico De ahí en más Todo el tiempo me dediqué a A la música Ok Y Y ya ¿Crees tú que la música en tus tiempos de juventud Pues Te rendía bien el dinero Pues para Tu comida Ah wey Tú le das mil pesos a un mocoso de 15 años Y se vuelve loco Claro O sea Por supuesto que me rendía wey Yo Yo hice Todos los álbumes de Pokémon y Dragon Ball Z Wey En base a A ganar dinero de norteño Pero No wey Yo siempre he sido muy de cooperar en mi casa wey Entonces Ahí como que fue agarrando el pedo de Eh wey Vivir no es gratis Mijo Sí Eh Sí salía wey Pero No Creo que Ahora que lo pienso wey No soy rico Pero nunca he batallado por dinero O sea Es lo que menos piensas en este momento Sí wey Es como Como Wey Repito No soy rico Pero No No siento que me falte algo wey Yo estoy muy feliz ahorita como estoy O sea No me No me siento incompleto wey Siento que estoy en un punto muy perro de mi vida Definitivamente lo estoy Pero El mañana como que no me apura tanto ahorita wey Es como de Yo voy a vivir el momento wey Porque Me pasó cuando Antes Que tocaba con Birland Yo estaba como de No wey Que voy a ser futuro Y que va a pasar después O sea Hay que planificar Me dieron una patada en el culo Como los dos años wey Y se me acabó el amor Y fue como que Y ya cuando entré aquí Era como de No wey Disfruta tu vida wey Uno nunca sabe cuando se va a ir El dinero Claro que es necesario Claro que es la mejor herramienta de esta sociedad Pero corretear el dinero wey Siempre te va a hacer infeliz Siempre Mira Cuando Cuando empecé a tocar Con este señor Si me empezó a ir bien Pero yo tenía Esta consigna de Hay que seguir haciendo videos en youtube No me daban los tiempos wey Este ojo Mi ojo izquierdo wey Ya lo tengo bien dañado De la luz De estar editando Lo tengo hecho mierda Entonces Por querer hacer Más dinero Me estoy chingando mi ojo Y esos No los puedes comprar wey Así es Entonces Dejé de hacer videos en internet Por la cuestión tiempo Y porque He decidido ser feliz Con lo que estoy viviendo ahorita Gente de internet Ya sé que los abandoné Pero déjenme vivir Yo Yo me Me pasé Toda mi adolescencia Tocando Me pasé toda mi juventud Haciendo videos para enseñar Yo Yo nunca tuve experiencias de Ah Vamos a pistear con los cuates Vamos a A un antro con las amigas Este Hay que ir a fiestas Hay que ir a bailes Es hasta ahorita wey Mi Mi compañero Mi rumi El acordeonista Compa vaquita Saludos Me dice Wey Como es posible Que estés empezando A vivir a los 30 Y digo Es lo que me toca wey No era por la cuestión Dinero wey Simplemente No me tocaba Pero Decidí vivir el presente Ahorita Siento que el dinero No es un problema Y estoy Muy feliz wey Claro que me encantaría Seguir haciendo videos Pero Creo que mi salud Importa un poco más Y aparte Con las desveladas Ahorita vengo Desveladísimo wey Este Para aquellos que no sepan Creo que ya lo mencionamos Pero lo vuelvo a mencionar Ayer toqué Acabé a las 4 de la mañana Y ahorita A las 9 nos vimos Porque yo ya había Quedado Acá de bravato Vamos a hacer Un podcast No me quedo Pero agradecido contigo Porque te hayas aplicado En levantarte temprano Y era como Espérame wey Es que Y le decía De que No es que me levanté Por un sueño Que me dijeron Oye no tenías una entrevista Ay sí Y aquí estamos Viviendo la vida amigos Que loco Oye Youtube Te digo vivir bien Claro En tus buenos tiempos Claro 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 O sea Hasta Ya que te hayas Un pato Suenador de guitarra De bajosectos No wey A mi Bendito Dios Esto lo mencionó En un podcast Que hice con otro Con otro compa Que se llama El pilón music cast Saludo pa' él Este Le decía Wey Bendito Dios No sé si doy lástima O qué pedo Tengo desde Ah madre Hace como Unos Cinco o seis años Wey Que no he pagado Por un solo paquete De cuerdas Que no he pagado Por un talí Tengo Veinticinco Bajo quintos De los cuales Veintitrés Son regalados La gente me ama Wey O sea Mi comunidad Wey Está bien Verga Wey La gente Que ha puesto Su fe en mí Wey Yo me saco De pedo Wey Porque Porque digo Wey O sea Estás confiando En un wey Que no conoces Nomás porque Te está enseñando A tocar el palomito Wey Y dices Que perro Wey Porque Yo en mi puta vida Wey Me imaginé Tener todo lo que Tengo ahorita Y es gracias A internet Es gracias a que Un día dije Ah voy a grabar videos Para enseñarle a la gente Wey Y neta Muchas gracias A todos los patrocinadores A todos los suscriptores A toda la gente Que Puta me voy a llorar Wey A toda la gente Que Que ha estado ahí Desde el inicio Porque Yo empecé con un teléfono Wey Y Y me da un chingo De sentimiento Porque Tenía un chingo De ilusión De tocar aquí En Monterrey Wey Y ayer fue Todo un éxito Wey O sea También se le agradece Al señor Julio Nálvarez Por darme la oportunidad Que Él me contrata Porque me ve en internet Wey Y dijo No mames O sea Hasta donde llega uno Por hacer lo que le gusta Y es eso Wey Hacer lo que a ti te gusta Y hacerlo con amor Wey Porque Nunca sabes Donde vas a llegar Yo no sabía Que me ubicabas Wey Yo vi tu contenido Y dije Está bien perro Y luego me di cuenta Que también Sabías quien era yo Y dije Ah que chingón Wey Fíjate wey Me pasó hace poquito Y eso es algo Que me marcó un chingo Saludé al señor Mario Quintero De los tucanes Y resulta que También veía mis videos Wey Esa madre fue como de No Oscar Ya wey Te mamaste wey Y está bien perro Porque Chingué Toda una parte De mi vida Y hoy estoy cosechando A manos llenas Wey O sea Me están pasando Cosas que no me la creo Trabajen Trabajen Por lo que aman A mi me gusta enseñar Me gusta sacar canciones Es lo que me dediqué 12 años de mi vida Y no me arrepiento Para nada Neta 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 Vuelvo a agradecer Nuevamente A todos Mis lauderos Mis patrocinadores A todos mis amigos Mis amigas Mis papás Los amo Está bien perro Como logras las cosas wey Y como hay gente Digo wey Le está haciendo leal a un vato Que no conoces Que no sabes como es Ni siquiera en persona Pero se agradece Cada minuto Que me han dado De dejarme entrar A sus vidas Y pues así wey Este Está muy perro wey Lamento Como yo también Como yo también Vi tus videos Yo también aprendí Algo contigo Y este Es chingón O sea Ver aquí Al maga Aquí en la bravata Porque pues No de nuevo Gracias por la invitación Wey Este En mi perra vida Había llorado en un video Wey Pero ya De que No sé wey Quizás era el momento Este Acá le pone Si se lloraba Magallanes Y se lloraba Magallanes No 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 nada que ver No 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 creas que te voy a decir Ay wey Oye pero pues Me da mucho gusto Y ya para cerrar el tema Y casi casi finalizar Maga Porque sé que tienes Cosas que hacer Tienes que dormir Da perra la plática wey Quizás por eso Me agarré llorando Tengo sueño De que antes Quieres dormir Como los morros wey Que igual Oye ¿Cómo entras a Julián? ¿Se puede platicar? No 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 Si claro claro Haz de cuenta que Volvemos a lo mismo De que la gente No sabes a quien le llegas Mi papá siempre me ha dicho Pórtate bien Porque nunca sabes Quien te está viendo El me lo decía en plan De que wey Porque quien me conoce Y quien sigue mi contenido Sabe que estoy Bien irreverente Y me vale madre Y ando rayándole la madre A todo mundo Me ando peleando con todos Ahorita me ven muy tierno Pero en redes Soy muy bravito Y él me decía Nunca sabes A quien le vas a llegar Así es que Pórtate bien Ok Un 3 de febrero Del año 2022 A la una de la mañana Recibo un mensaje De los pasos de Julián A la una de la mañana Ajá Buenas tardes ¿Cómo está? Ya sí Ah cabrón Pasan unos minutos Me avienta todo un texto No pues quisiera Comentarle que He visto su trabajo Y bla 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 Quisiera Saber si le gustaría Formar parte De nuestro proyecto Si usted y yo Nos sentimos cómodos Trabajar juntos Era algo así Estoy parafraseando Pero Yo me cagué Y fue como de Me habló Julián Y me dice Páseme su número Para explicarle más Entonces Yo le paso Mi número de teléfono Y a las 3 de la mañana Me vuelve a marcar O sea Me marca así ya De llamada a llamada Bueno ¿Cómo está? Me comenta Toda la situación De que ya sus Su Norteño Banda original Ay bueno Perdón Sí Perdón Me comenta La situación De que Su Norteño Banda original Ya iba de salida Y que estaba Buscando nuevos músicos Me pregunta De que Donde soy Que si Cuántos años tengo Y Que posibilidad Tenía de viajar O sea Cosas como Básicas De entrevista De trabajo Le doy detalles Y me dice Ah mira Vamos a tener Un evento En tal lugar ¿Qué te parece Si vas Y ves el proyecto A lo cual Pues obviamente No me negué Fue como de No sí Lo que usted Diga y mande De ahí Yo acudo El evento A ver nada más Yo nomás fui a ver No no fui a tocar Y me dice Bueno Todo lo que viste En el show Quiero que lo saques Vamos a tener Un ensayo Después No me dio una fecha Fue como Después Ahí me tienes Como tres semanas Ensayando Pues todo un show Yo de Julián Si conocía canciones Tenía tutoriales Volvemos a Hace rato De que mi primer tutorial Fue una rola de él Ok Pero No conocía Mucha de su música Ok No conocía Mucha de su música Y Y fue como de Bueno vamos a A sacar música nueva No tengo el ¿Cómo se puede decir? No tengo el sí De estás dentro Pero tengo la propuesta Y hay que aprovecharla Sacó todo el repertorio Que yo había visto En aquel día Y un ¿Qué será? Un Sí un 20 de febrero Me habla Buenas señor Magallanes Mire Jálese para Mazatlán Vamos a tener un ensayo general Yo como de ¿Ya? ¿Sí? Braviado Hijo de la chingada Así fue Vámonos Fui para Mazatlán Tuve Un ensayo De 7 horas Wey Con el puro norteño Y tuve otro ensayo El día siguiente Como 3 horas Con la banda Todo el ensayo Y digo No mames Todo el ensayo Fue para ver Canciones que tenían Bajo quinto O sea porque Tú sabrás Julián Álvarez Tiene El norteño banda Sí Pero también tiene Canciones de banda Pero esas canciones de banda Integran bajo quinto Y también tiene un grupo Versátil Y ese versátil También integra bajo quinto Entonces Todo lo lleva Casi todas las rolas Llevan bajo quinto Y era como de ver Eh Wey Ese día del ensayo Me sacaron canciones Que en mi perra vida Había escuchado Pero era como de ¿Te la sabes? Sí, ¿Cómo no? Y sacar la casta Wey Al momento Al momento Aquí se trabaja Sí Aquí Tocas Te dice Julián Esta rola sale Sí, ¿Cómo no? Y tienes que Tener callito A lo que voy es Hago el ensayo Y luego Me suben a la página Bueno Julio sube unos videos De Ah, este es el nuevo norteño Y haz de cuenta Que ahí, wey Fue el renacer Del bagallanes, wey Porque yo venía Bien aguitado 2020 fue un gran año Para YouTube Claro que sí Por la pandemia Pero Ya 2021 Como que Dio el bajón Dio el bajón Y 2022 también Dio el bajón Sí Y mis redes Estaban yendo A la mierda, wey De que ya no hay Abagüe ¿Qué hago? ¿Qué contenido hago? O sea Porque Yo hacía esto De tiempo completo Yo subía Tres Cuatro Cinco videos A la semana Que tú sabes Lo que es editar No, es una friega Es una friega Es una chinga, wey Ideas creativas Ajá Sacar ideas Todo eso Que nadie te moleste Que todo esté así Y Y se me estaban acabando Las ideas La gente lo notó Cuando llega este señor Y se hace Público Que estoy trabajando Con él Me dio un levantón Pero así Desde que Me volvió a poner En el mapa, wey O sea He estado en el mapa Pero nunca De esta manera Y Y yo Yo sí le dije Oiga señor Este Pues sabrá Que yo vivo De las redes Eh ¿Tiene problema Con que yo Publique videos Y estas cosas? No Para nada Haz lo que gustes Fue como que Ok Entonces Pues ahí me aventé El anuncionón De No Es que fíjense Que ya Entré a tocar Y no les quería decir Bla 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 Y ya fue como Ese momento Donde Yo formo parte Para mí Mi debut con él Es 22 de febrero Del 2022 Esa es mi Mi fecha De entrar con él Ahorita estamos A qué A A 16 A 16 Casi 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 El año Los dos años Dos años Ya Es que yo me quedé El año pasado Casi dos años Oye Y cambió tu vida Sí Demasiado Eso que me Pate que vivir La vida Oye Me deja sonarme Los mocos Está llorada Me está Me Me sacó Los sentimientos Pero también Ando Y ando hablando Así como Oye ¿Cómo estás amigo? Como calamardo Ay cabrón Se trata Más mamalón Este El palco El palco Como quiera Esto no se va a editar Se va a quedar aquí El jalón de mocos ¿Ok? La que sepas Ni pedo Es que una vez Pasó En una entrevista No me di cuenta Es que dura mucho La entrevista Pasó Que el compa Se va al baño A este baño Ajá Y se llega de la miada Cuando está Tamiando Y se quedó grabado En el video No lo corté Porque es que Demasiado Demasiada información No, sí, güey No te olvides Bueno, compadre Entonces Te cambio la vida Con Julián Sí, güey Este Me cambio la vida En el aspecto De que Mi rol de vida Era Ah Despierto Checo la música Que hay Lo nuevo Me pongo a sacar Las canciones Ah, qué diferencia De vos Ya, güey Estaba así Todo forzado No, digo Me pongo a sacar Canciones Grabo Edito Me pongo a contar Mis story time Que a la gente Les encantó Esa sección Y ya Mi vida era editar En una computadora A mí no me afectó La pandemia Me peló toda la verga La gente Se estaba muriendo De ansiedad Y yo de ¿Qué tiene de malo Estar encerrado, güey? Yo me la vivo así Así es tu vida diaria Sí, eso es mi vida diaria Entonces entro con este señor Cuando trabajaba Con el señor Vilan García Sí chambeaba Pero era como Tres o cuatro chambas Al mes Y aquí estamos hablando De un grupo Que tenemos hasta Dieciséis Diecisiete De chambas al mes Que es literal Trabajar un día Sí, un día no, güey Qué bárbaro Entonces vas a Yo ya conozco Todo México Nada más No conozco Baja California Sur Y Campeche Pero yo ya he estado Bendito Dios En todo el país, güey Todo el país Nos faltan Esos dos estaditos, güey Casi nada Casi nada, güey Órale Entonces Cambia mi vida En ese aspecto, güey ¿Estados Unidos Has brincado para allá? No, pero si Dios quiere La cosa va pintando Que si vamos Quizás este año Qué bárbaros Julián Álvarez Anda con todo No, sí El regreso del maestro Del rey Mi respeto es para ese señor La neta Se pasa de lanzar La gente lo quiere mucho Sí Yo pienso que Lo quiero platicar un poquito Cuando lo bloquean Pero él era lo máximo Sí Al quitar a Julián Dejas un vacío de poder Y surgen más grupos Más bandas Más todo Pero Julián era el máximo exponente Güey Acabas de decir algo No lo había analizado así Sí El vacío de poder Que se quedó Cuando Es que no dejó de trabajar Simplemente dejó de ser Visible Así es Porque yo sí fui muy consciente O sea, yo Hablando desde mi perspectiva De espectador Cuando le pasa eso A este señor Yo me di cuenta de que Era Tenías que buscar su música Bien así de buscar 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 Le hicieron lo que ahorita Le llaman el shadow band Así es Que es que Ya la El mercado no te sugiere Su música Ni su obra Ni nada Es como si quieres buscarla Ahí está Pero Yo ya no te lo voy a sugerir Es como Que tu mamá te dice Busca las galletas en la casa Yo ya no te voy a dar Y ahí está la gente Buscando las galletas Pero sí De efecto bastante Spotify no estaba Julián Estaba la música de Julián Con otros artistas Sí wey Pero Es que aquí es donde viene La genialidad de este cabrón No se rajó Así es No se rajó Siguió dándole Siguió metiéndole putazos Siguió sacando música Wey Y yo tengo Fíjate Esta es otra cosa Que 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 bueno que llegamos aquí Eh Sacó una rola con el señor Alfredo Olivas Que se llama Sin Memoria Es una colaboración A mí me encantó la canción Yo la saqué Porque tiene unos pedacitos De bajo quinto Búsquenles una buena canción Una combinación banda Con orteño Y Yo me acuerdo Que subí el video Y lo etiqueté en Instagram Jamás vio el mensaje Pero volvemos al Que curiosa es la vida Ahorita estamos En lamentada gira Los prófugos del anexo Que es un Una combinación de Julián Álvarez Y Alfredo Olivas Y está bien perro wey Porque siento que es de esos artistas Que No lo dejo abajo Y el señor Neta Neta Mi respeto Los huevos que tiene Imagínate wey Trabajar Trabajar en un punto Que te digan Pues chambeale wey Pero No vas a tener visibilidad Más allá de tus eventos Porque eso fue lo que pasó wey El cheduban Y como te platico esto Pues surgieron muchos grupos A raíz de que Digo Porque el último que dejó Julián Hasta creo que había grabado Con Juan Gabriel Ah si La frontera No no Estaba en el mero top wey Era el máximo top De De regional mexicano Si wey Estaba en el programa aquel Del De la voz también Así es No no Estaba haciendo un chingo De cosas wey Así es Y se va Lo censuran a Julián Y creo que Cristian Nodal Y muchos grupos Las bandas también No es que como mencionas Queda como un Espacio Queda un espacio Pero pues ya Está de vuelta Nunca se fue Oye la gente de Monterrey Quiere mucho a Julián Te lo puedo asegurar No si wey Ayer Ayer si noté ese pedo wey De que O sea Aunque yo Yo sé que Monterrey Son unos gustos más Este ¿Cómo se puede decir? Más refinados Sí Sí Unos gustos más refinados Musicalmente Eh No maman a Julián O sea Tres fechas Ayer ya tocamos una Fue Sold Out Hoy Y mañana Si Dios quiere También son fechas De Sold Out Y Monterrey Este Nunca había tocado aquí Con este señor Y No wey Se Se maman Me recuerdan mucho A mi tierra Yo soy de Guadalajara El tipo de ambiente Wey Entonces No wey Son una locura La neta Mi respeto es para los regios Wey Ustedes son un tipo de personas Muy mamonas Wey Son inmamables Wey Esa es la palabra Wey Son inmamables Wey Pero cuando aman algo No lo sueltan Wey Si Por eso es que Su música Se ha difundido Por todo el país De buena manera Aunque Tú digas que ya no existe Y que no está de moda No wey Eh Nuevo León Tiene Tiene demasiada identidad Wey Y ustedes Son lo Lo que hacen A mi Mira Me encanta esto de trabajar aquí Precisamente porque Conoces cultura de todos Las comidas Las personas Los modos El habla Los acentos Eso es lo más bonito De trabajar en la artisteada Wey Y Y me volví a desviar del tema Pero No Era un punto que quería tocar Porque está bien perro La cultura de los regios Es La La carrilla de la carne asada Y lo que sea Wey Pero está bien perro Wey Oye El regio no come cabrito ¿Sí sabías eso? O sea El regio promedio Promedio O sea Los jóvenes No comemos cabrito Entonces ¿Por qué chingón nos lo dan? Llego a Monterrey Eh Campare Ya probó el cabrito Wey Fue esa mamada No me gustó Wey Lo siento No me gustó La carnita asada Que ese no Esa es la La verga wey Sí wey Otro pedo wey Sí Pero no El cabrito sí No es que Aparte Te digo algo Mis abuelos a lo mejor sí Comían cabrito Porque sí era muy Muy común Mis abuelos Pero Mi papá Mi mamá Y yo Casi no Casi no cabrito no Y la mayoría también Está igual A lo mejor sus abuelos O también allá en los rachos Se comerá Pero Pero ahorita Los jóvenes Y la gente madura No Pues no come tanto cabrito Y aparte que es caro Ok No si es caro wey Es caro Un quinentón La media La media Es que no sé si probé un cabrito malo Pero no me gustó wey Es que hay riñonada Que es como más como costillita Y también está la Así como el muslo Y eso Como así como más No me acuerdo Nomás me acuerdo Que llegamos al mentado Ese O sea un anuncio Al mentado Rey del cabrito Sí Y fue como que todos salimos de comer Y fue como en plan de ¿Les gustó? Bueno No Lo de Monterrey Es la carne asada Eso te lo puedo decir Es lo más rico Los tibones Chuletón El diez millos El chorrip Pero bueno Oye Maga Y ya también Puedes finalizar ¿Por qué Magallanes? Ah Fíjate La última vez que hice un podcast Empezó así Ahora lo vamos a acabar así Historia rápida Yo estudié música En el Conservatorio de Guadalajara Y ahí tenía un profesor Era el maestro virgen Literal se pidaba Virgen Jesús García Virgen Ok Y él tenía un tono de voz muy peculiar Él Yo soy el maestro virgen El maestro virgen de la universidad Y ese señor Mis respetos Era muy exigente Y la neta yo Seré lo que seré Pero soy muy aplicado Cuando algo me gusta Entonces Me aplico en la universidad Y empiezo a ser alumno Destacado de su clase Para esto La escuela de música Está llena de López López Fulano López Mangano Fulano López Entonces Este señor Siempre evitaba El apellido López Para referirse a ti Porque pues Todos eran López Naturalmente Mi segundo apellido Yo soy López Magallanes Entonces Para referirse a mí Era de Magallanes Magallanes esto Magallanes aquello A ver Enseñales Magallanes Entonces Se me fue quedando Entre mis compañeros De la universidad Sí ¿Y qué pasa después? Cuando yo me decido Hacer mi canal De De videos Pues tienes que elegir Un nombre Así es Y No me decidí Entre cuál Porque tenía unas opciones Por ahí Pero el punto es que Dije Bueno pues La gente que me conoce Me conoce como Magallanes O sea Mi círculo social actual Son los de la escuela Me dicen Magallanes Pues voy a ser El Magallanes Nunca imaginé Que el nombre Fuera a funcionar Porque ahorita Hasta mi jefa Me dice Magallanes Pero esa pido materno Esa pido materno Entonces En Magallanes ¿De dónde viene Esa familia Magallanes? Es algo bien chistoso A ver Déjame Hago memoria A donde yo recuerdo Mis abuelos maternos Son de Zacatecas Pero yo tengo entendido Que también En una zona de Durango Hay muchos Magallanes Por ahí debe haber Un Una compatibilidad Pero Pues de ahí viene O sea Qué loco Suena padre a Magallanes Suena muy bonito Ese nombre Ese apodo también O sea Está padre La gente a veces no sabe Que es un apellido Oye ¿Qué significa ese apodo? Es un apido O sea No es un apodo Yo también estoy igual Ahorita que te pregunto Magallanes Por el apido materno Oye Y ya Otro curso también Este El requinto que dijiste Que llevaba al terrenal ¿Lo pones todavía con Julián? ¿O ya no lo pones? No, ya no lo toco Véselo Véselo No, no, no Es que eso era del acordeón Sí Y no, fíjate Que volviendo Al tema pasado ahorita Que dijiste Menos es más A mí el señor Julio Me ha exigido Hacer base Haz de cuenta Que yo estoy Haz de cuenta Que yo estoy tocando No sé Eso es un fragmento ¿Eso es lo que lleva? Eso es un fragmento De corazón mágico Qué loco Espérate Estoy mamando Sí, lo que estoy viendo Cuando empiezo a tocar así El señor Julio Me hace esta seña Más base Exacto Y es ahí Donde pues yo empiezo A tocar así Normal O sea Cómo tocas En la norteña banda Base Más base La original es una baladita, ¿sí lo has oído? Sí, güey, está bien Está bien un perro De hecho, a mí se me hace bien chingón La selección de temas de este señor porque Muchas de sus canciones son covers Muchas Y muy bonitas Pero la sabe Sabe apropiarse de la música Eso es algo que le respeto un chingo Qué loco Oye, Maga, entonces Al decir Norteño Banda ¿Cómo se toca Norteño Banda con Julián? O sea, el tipo de ritmo que te pide O el feeling que lleva el bajo sexto El feeling, ahí te va El contexto de este señor Este señor cantineó bastante Huipió, ellos así le llaman De tocar en la playa Tocar en marisquerías y así Entonces, es un estilo Sucio Hay que darle garrotazos al quinto Hay que darle recio a la tuba Hay que jalonarle al acordeón Porque cuando tocas en la playa No se oye si le das bajito El estilo que Que maneja este señor Es un estilo Agresivo, digámoslo así Porque es un estilo de playa Suena raro Pero Cuando Bueno Aquellos que no tengan el gusto De ir a Mazatlán Cuando tú vas a Mazatlán Vas por el malecón Y ves un chingo de grupos Un chingo de grupos Tocando a viento En la playa La playa Quien va a la playa Se da cuenta que Todo el rato Es un aire de la chingada El sonido se va para todas partes Mucho ruido Mucho ruido Hay que Meterle Madrazos No hay tiempo para adornar Hay que hacer base Así es Por eso te digo que Cuando estoy tocando Acá mamando Dame base Dame base Porque Mi tú vista Y mi acordonista Son muy buenos Y en lo que uno está El otro está Pues este señor está como Que a la verga ¿Dónde caigo? Sí ¿Qué de base? Base Tac Tac Metrónomo Tac Tac Entonces En cuanto al bajo quinto Lo que corresponde para mí es Martillazos Fin Ok Qué curioso que Le llame Norteño Banda Nada más porque le pusieron Acordón bajo sexto Y la tuba Banda Por tuba Pues es para Quizás para que se distinga Sí, bonito Sí, bonito Sí, güey Eso es el distintivo Pero qué curioso Cómo viene el nombre Por esos instrumentos Maga, pues te agradezco bastante Por tu tiempo Por tu espacio Por tus sentimientos Por todo lo que dejaste En esta entrevista Me agradó bastante No, yo también Ya agarré Acá el hilito De la charla, güey Porque sí me dijiste No, no creas Es una plática Y dije Bueno, vamos a ver Qué sale de la plática Pues sacaste tu verdadera Sí, saqué todo, güey Saqué todo De este Quebrero Magallanes No, de nuevo Muchas gracias Por la invitación La neta que Que ahí cuando vaya a salir Me avisas ahí Para compartir En todas las redes, güey Y de nuevo Te felicito Por el contenido Que tienes, güey Mucho éxito Quizás ahorita Es que no No tienes tampoco Poquito tiempo Siendo esto Tengo como dos años Aproximadamente Ah, vas empezando Estoy en pañales Pero es un gran comienzo, güey Esta madre tiene Mucho futuro Y más Si te animas A entrevistar Gente Nueva, güey Sobre todo Gente de otro estado También Sí, de otro En cuanto veas Que alguien viene Sin miedo Háblale, güey Tu proyecto está muy perro Hace poquito fui a Texas Allá entrevisté A muchos tejanos Ah, ahí está Y así un poquito Poquito pienso viajar A Guadalajara A lo mejor A Sinaloa A Chihuahua Hay muchos grupos Muy buenos Que me gustaría Entrevistarlos Este Vas a ver que Aproximadamente Me viento Para ir a un tour A huevo Aproximadamente a Guadalajara Con mi compadre Muy Bañales Ah, Simón Te mando un saludo Simón, Simón Te mando un saludo A mi compadre Muy Sí, son bien amigos Estos vatos Ya está, compadre Muchas gracias Magallanes Por la entrevista Igualmente gracias Y saludos para toda la gente De La Brabata Ahí quedó Ahí quedó Muy bien Agarra Quedó muy bien la entrevista Te la bañaste